Instituto Mexicano del Transporte. Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Pues en esta tarde vamos a tener el gusto de discutir alrededor del artículo que se ha enviado y aceptado para el Congreso Internacional de Logística y Cadenas de Suministro, el CILOC 2021, que se titula Impactos del COVID-19 en la relación oferta-demanda en el transporte de mercancías de México. Para ello, pues contamos esta tarde con la presencia de mis colegas coautores del artículo. Vamos a darle la palabra a la maestra Gaby García, quien va a comentarnos brevemente un poco de su trayectoria. Adelante, Gaby. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy de formación geógrafa. Mis estudios tanto de licenciatura como de maestría lo realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México y en mi trayecto aquí en el Instituto Mexicano del Transporte he trabajado o mi participación ha sido en la instrumentación de las hoy llamadas tecnologías geoespaciales al análisis del transporte en general y de unos años para acá me dedico al seguimiento de la distribución de la carga ferroviaria en el país. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el doctor Carlos Marner. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Marner, de Irelongue. Soy actualmente coordinador de transporte integrado y logística en el IMT. También ejerzo la docencia dando clases en el Centro de Estudios Superiores Navales en el Doctorado de Administración Marítima y Portuaria. Yo soy ingresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México con especialidad en diseño de los asentamientos humanos, en desarrollo regional, planeación territorial. Actualmente, bueno, no actualmente, en mi trayectoria, pues sobre todo he estado abocada en temas de la integración logística, territorial y multimodal de los sistemas de transporte, con énfasis muy, de manera muy notoria en el tema de puertos y transporte marítimo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Marner. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues vamos a continuar con el doctor Alfonso Herrera. Buenas tardes, doctor Herrera. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Herrera García. A sus órdenes. Yo soy ingeniero en aeronáutica, regresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo una maestría en sistemas de transporte, un doctorado en ingeniería y actualmente en el Instituto me desempeño como especialista en transporte aéreo comercial en México. He desarrollado trabajos de investigación relacionados con modelos de simulación, problemas de saturación en aeropuertos y el más reciente tiene que ver precisamente con el impacto de la COVID en México. Buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias. Bienvenido, doctor Herrera. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el doctor Elías Jiménez. Doctor Elías Jiménez, buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, mi nombre es Elías Jiménez. También soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de UPIXA de la carrera de ingeniería de transporte. Tengo una maestría en sistemas de transporte y distribución de carga y un doctorado en cadena de suministro. En los últimos 20 años o más, he dedicado exclusivamente al desarrollo de estudios de ecotransporte de carga. Ha sido mi línea de investigación, creo, de hace muchos años. Y como quiera, pues hemos podido hacer estudios de tecnología, de estudios empresariales, estudios de logística, que todos enfocados a ese ámbito. Desde luego, pues el último estudio que hicimos en relación al efecto del COVID-19 en el ecotransporte de carga que estamos aquí para hablar. Gracias. Muchas gracias, doctor Elías Jiménez. Y bueno, pues mi nombre es Gastón Cedillo. He estado en los recientes años trabajando en temas de logística y cadena de suministro, informaciones de ingeniería civil. Y por ahí tenemos una maestría, bueno, una especialidad en ingeniería urbana, dos maestrías y el doctorado en transporte y logística. Pues muy bien, vamos a iniciar con el tema que nos trae esta tarde, ¿verdad? De lleno. Y bueno, como ya comentamos, el título de este artículo es Impactos del COVID-19 en la relación oferta-demanda en el transporte de mercancías de México. Bueno, sin duda, el COVID-19 ha venido a transformar muchos de los sistemas, ¿no? Y entre ellos, desde luego, los sistemas de transporte. Sin duda, muchas cosas han cambiado y sobre todo ha ejercido, esta pandemia ha ejercido impactos desde la oferta y desde la demanda que están transformando a los diferentes modos de transporte. Es por eso que esta tarde pues tenemos a cuatro especialistas de los diferentes modos de transporte que aborda este artículo. En realidad, la importancia del artículo, tienen varias, pero una de ellas es de que actualmente se carece de estudios enfocados en estos impactos, oferta-demanda en los diferentes modos de transporte, que además sirva de referencia para compararlo con lo que sucedió en otros países, por ejemplo, o en otras regiones. Y de esta manera poder, pues digamos, conocer mejor cómo estas pandemias están impactando a los sistemas de transporte, cómo deberían prepararse ante esos retos. En fin, hay muchos aprendizajes que se pueden dar y es por eso que pues se lanza este artículo aprovechando la experiencia y el trabajo que ya hacía cada uno de los investigadores especialistas en este tema. Entonces, bueno, quiero simplemente mencionar, citar el objetivo del artículo, que es el de proveer información y análisis susceptibles de ser comparados con otros países respecto a las implicaciones de la pandemia del COVID-19 para cada uno de los cuatro modos de transporte. Pues bueno, sin más, pues iniciaríamos la ronda de participaciones y desde luego estaremos dando la palabra según fue estructurado el artículo por modo de transporte. Entonces, en una primera instancia, pues me gustaría preguntarles, me gustaría tener su opinión sobre, pues digamos, los impactos generales, las transformaciones que se sucedieron en cada uno de los modos de transporte. Entonces, para eso, pues vamos a iniciar con el doctor Carlos Marner, quien en el artículo nos compartió lo que son los impactos en el modo marítimo. Adelante, doctor Marner, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, este, bueno, pues el transporte marítimo, como todos ustedes saben, este, es uno de los modos de transporte sin duda más globalizados que existe en el mundo. Además, según la referencia que se use, maneja entre el 80 y el 90% de la carga de comercio exterior a nivel internacional, a nivel global. Y obviamente, pues ha tenido repercusiones, este, muy relevantes, ¿no? El transporte marítimo venía ya aquejando algunas problemáticas derivadas del periodo previo al COVID que tienen que ver con el proceso de lo que se ha llamado las tendencias neoproteccionistas de algunas de las naciones más desarrolladas del mundo, Estados Unidos, el caso del Brexit en Europa. Hay muchos ejemplos, pero sobre todo se había derivado en una guerra comercial, este, digamos, en la cual, sobre todo el gobierno del presidente Trump empezó a enfrentar a China, pero también empezó a imponer aranceles a distintos productos con países europeos, con países de América, incluido México, ¿no? Entonces, desde finales del 19 o desde mediados del 19, como efecto de esa guerra comercial, ya venían cayendo, este, los flujos internacionales de transporte marítimo. Ya venían, en general, las economías, este, con un ritmo lento de crecimiento, este, los datos nos dicen que el 2019, los datos en esa época decían que había sido el año de menor crecimiento en las últimas décadas, ¿no? Obviamente sin contar todavía lo del COVID. Y, este, en América Latina, que se inició con una pronóstico para el 2019 de crecimiento de 1.7%, al final del 19 ese pronóstico se había reducido a un crecimiento del PIB latinoamericano de 0.1%, ¿no? Y todo ello tiene que ver, tenía que ver, tiene que ver con ese ambiente de lo que llamamos el neoproteccionismo, ese ambiente de guerra comercial, de poner aranceles a productos en el comercio internacional que está generando, ya estaba generando una problemática, ¿no? Sin embargo, este, lo que se vino en el 2020 fue algo de dimensiones mucho mayores, desde luego, ¿no? Este, mayores que la guerra comercial, mayores que algunos de los desastres naturales que también se están haciendo presentes con mayor frecuencia, que sin embargo han tenido efectos localizados, puntuales y temporales, ¿no? Mucho más cortos. En cambio, el COVID desestructuró en buena medida las cadenas logísticas marítimo-portuarias, como la de otros modos, seguramente, este, por el cierre escalonado de las, este, de las economías en los distintos continentes, ¿no? Este, entonces, allí hubo un, un, un afectación más profunda en una primera instancia. Sin embargo, también hay que decirlo que, que ha habido una recuperación del sector muy rápida a partir del tercer trimestre del año pasado y una recuperación, un crecimiento de los flujos que se mantiene actualmente, en la actualidad. Pero todo ello ha generado turbulencias, ha generado desequilibrios, que son los que comentaré en las siguientes rondas de mis intervenciones. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Marrer. Sí, de hecho, pues ahorita que comentabas sobre el impacto que tuvo el COVID en la desestructuración de las cadenas logístico-portuarias, pues también podemos ver al mismo tiempo otros fenómenos que impactaron a los diferentes modos de transporte. En este caso, el modo aéreo, seguramente también, nos podrá comentar el doctor Alfonso Herrera, sufrió impactos importantes y probablemente hasta un crecimiento en la demanda, ¿no, doctor? ¿Qué, qué fue lo que se pudo ver como resultado de, de estos impactos que generó el COVID? Sí, así es. Tengo unas láminas, no sé si las pueda compartir, este, doctor Gastón. Sí, adelante, adelante. ¿Ya lo están viendo todos? No, todavía no, pero, a ver, adelante. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, aquí lo que quiero ilustrar es como, en cuanto a los flujos de carga aérea, años anteriores, en los años anteriores, antes del, precisamente, del impacto del coronavirus, en los años del 2016 al 2018, había habido un crecimiento sostenido en estos flujos del orden del 12%, valor muy alto. Algo similar a lo que pasó en el transporte marítimo en el 2019, hubo una reducción, esto es en el caso de México, del 5.5%. Esta disminución se debió, precisamente, a eso, a la reducción del crecimiento económico mundial y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre otros factores. El impacto propiamente de la pandemia en México fue también muy importante, de casi un 12% en el 2020. En esta lámina estoy ilustrando, precisamente, cuál es la tasa de cambio al comparar los valores del 2020 contra el 2019, mes con mes. Como se aprecia, en los dos primeros meses, más bien teníamos, tuvimos una reducción relacionada con la inercia que venía del 2019, y ya es hasta marzo, cuando se dan los, el mayor número de casos empieza en México, y con la suspensión de las actividades, solo dejando las actividades esenciales en abril, es donde tenemos la mayor caída. Posteriormente, de mayo en adelante, empezó el crecimiento gradual, y la última, y la recuperación se dio, precisamente, en el último trimestre del año. Es decir, tuvimos un comportamiento de una V asimétrica, en donde la caída fue muy abrupta, y aguda, y rápida, y el crecimiento fue lento, pero sostenido. En cuanto a los flujos de comercio exterior, que están ilustrados aquí con azul, y de comercio doméstico, es evidente, como muestra de esta línea, que el mayor impacto, en términos absolutos y porcentuales, fue en el comercio exterior. De hecho, este se recuperó hasta octubre. En cambio, en el comercio doméstico, que es la línea verde, se recuperó un poquito antes, en septiembre, y tuvo menores impactos. Todo lo anterior es relacionado con la, con lo, desde el punto de vista de la demanda. Ahora, desde el punto de vista de la oferta, hay que señalar que durante la pandemia hubo cierre de fronteras y de aeropuertos a los servicios comerciales de pasajeros en el mundo. ¿Por esto qué tiene que ver con la carga? Bueno, lo que se sucede, en particular en México, es que, por ejemplo, en el 2019, el 59% de los flujos de carga se movía precisamente en los vuelos de pasajeros de las aerolíneas comerciales. Entonces, al cerrar la frontera de muchos países y sus aeropuertos, de súbito cayó esta oferta de los servicios. ¿Qué hicieron las aerolíneas? Bueno, pues tuvieron que convertir, en algunos casos, sus aeronaves de pasajeros como aeronaves, aeronaves cargueras, al menos temporalmente. Recapitulando, lo que quiero señalar esto, que la pandemia durante el 2020 tuvo un impacto muy grande, es el impacto más grande que ha tenido la aviación desde la Segunda Guerra Mundial, de casi un 12%, y este efecto fue de una UV asimétrica, como señalé. La recuperación fue impulsada, sobre todo, por la demanda del sector salud, de insumos, de medicinas, respiradores, y recientemente del 21, por vacunas, que sólo el modo aéreo ha podido traer a México, por precisamente la rapidez y la seguridad. Y, por último, que la afectación fue menor en los flujos domésticos, en comparación con los flujos internacionales. Y algo adicional, además, remarcar la importancia, según la IATA, del comercio internacional, el transporte aéreo es del 35% de términos económicos. Esa es mi parte. Muy bien, muy interesante, doctor Herrera. De hecho, algo también importante es que otro de los modos que tuvo impactos, pues, fue el transporte ferroviario. Y muy importante porque es el elemento esencial o un elemento clave de lo que se conoce como el transporte intermodal en la parte terrestre, ¿no? Desde luego. En ese sentido, maestra Gabriela García, nos podrías comentar, por favor, ¿cuáles son los impactos que, pues, tú observaste en la parte del transporte ferroviario de carga? Por ahí hay un tema con el micrófono. Maestra García, por favor. Sí, perdón. Lo primero que habría que comentar en el caso del transporte ferroviario es que el sistema mexicano ferroviario, de acuerdo con el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, lo clasifica como un sistema de carga en general, es decir, un sistema ferroviario no minero. ¿Qué significa esto? Pues que es un sistema más complejo que algunos otros de Latinoamérica. Y es un sistema con una alta productividad que, desde luego, se vio afectado por la pandemia que inició el año anterior y a la que le dimos seguimiento en sus efectos en el caso del transporte ferroviario a todo lo largo de 2020. Lo primero también que hay que destacar es que, como al igual que en el transporte marítimo y en el transporte aéreo, en 2019, el transporte ferroviario acusó una disminución producto de algunas de las razones que ya mencionaron mis compañeros, pero también, por decirlo de otra manera, pues de una desaceleración de la economía mundial que tiene sus efectos y se manifiesta claramente los distintos modos de transporte. De manera que el transporte ferroviario, en la comparación que fuimos haciendo de 2019 con 2018, llega a 2020, pues digamos que con cierta vulnerabilidad, dado que no presenta para 2019, las tasas de crecimiento o los niveles de crecimiento que venía mostrando hasta 2018. Incluso en algún momento, en las comparaciones que fuimos haciendo mes a mes durante 2020, vimos que en algún momento, comparado con años anteriores, 2019 tuvo también momentos en los que se encontró algunos de los meses en 2019 se encontraron por debajo de los niveles alcanzados en 2016 en términos de volúmenes de carga. Esto lo menciono para que se vea el impacto que la carga ferroviaria venía acusando desde 2019. De manera que llegamos a 2020 y nos encontramos frente a un fenómeno que no vivíamos desde hacía más de un siglo, es decir, desconocidos por todos nosotros, en donde la economía pues enfrentó un freno o una desaceleración o una baja de ritmo muy muy considerable en la que el transporte, a pesar de haber sido considerado una actividad esencial, pues vivió los efectos de la baja en la productividad de muchas ramas de la actividad económica mundial. Muchas gracias, maestra García. Bueno, y ahora faltaba o falta analizar el autotransporte, que es uno de los principales, pues digamos, modos, ¿verdad?, que se utiliza en la parte del movimiento de la carga. Doctor Elías Jiménez, ¿pudieras por favor darnos una, pues comentarios, tus comentarios, tus análisis relacionados con los impactos del COVID? Yo voy a, voy a retomar lo último que, que dijo maestra Gaby, con relación, que pues el transporte, definitivamente, pues es una demanda derivada, ¿verdad? Depende, depende mucho de la actividad económica, de la producción, de las actividades, este, hasta sociales, jurísticas, todo ese tipo de, de sectores que alimentan al transporte, y que a veces, este, afectados por, por la pandemia, evidentemente se cayó nuestra demanda. O sea, era una manera tal, que este, en un momento determinado, pues las empresas de autotransporte, ¿verdad?, tuvieron pérdidas importantes, ¿verdad?, de entre hasta el noventa y hasta el cien por ciento de la actividad económica que venían trabajando, ¿verdad? Y no afectó nada más a las chicas, afectó a todas por, por lo, por lo regular, por lo general, afectó desde la más grande hasta la más pequeña, ¿verdad? Hubo un momento en que en los principios de dos mil diecinueve, justamente cuando venía creciendo todavía de dos diecinueve un poquito, venía creciendo de dos diecinueve a dos mil veinte, a veinte veinte, venía, venía creciendo, pero se cayó justamente en marzo cuando se declaró, este, la pandemia mundial, ¿no? Finalmente eso trajo una, una UV, como dice el doctor Herrera, ¿verdad?, que en el caso del transporte aéreo fue una recuperación en ese sentido, pero en el caso del transporte de salud, se convirtió en una W, se puede decir, ¿no? Porque se levantaba y se caía y nunca, nunca llegó a, a recuperarse del todo, ¿verdad? Hay, hay, hay una situación importante en el sector del autotransporte de cara, como es el último eslabón de la cadena, ya la, la última milla, la entrega de los productos, pues en unos sectores se convirtió esencial, ¿verdad? Estamos al lado del sector de la, en el sector de la mensajería, ¿verdad? Y la distribución, en donde pues tuvo un boom, un crecimiento importante en ese ámbito, ¿no? En el sector de alimentos nunca se, a pesar de las crisis económicas que haya y que ha habido en otras pasadas épocas, no, no se ha caído, ¿no? En esta ocasión sí se cayó, fue negativo el crecimiento en el sector alimentar incluso, ¿verdad? Entonces eso, pues como quiera, pues sí vino a traer unos grandes problemas de pérdidas de facturación de las empresas del sector y que a la fecha, pues este, pues siguen padeciendo, ¿no? Difícilmente se van a recuperar de un año para otro, pero al final de cuentas, pues este, se espera que pronto haya una recuperación en ese sentido. Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, doctor Elías. Bueno, y digamos dentro de las fuerzas que ustedes identifican que tuvieron mayor impacto en la modificación de la oferta y la demanda, ¿qué nos pudieran decir? Es decir, pensando en que obviamente hubo, pues no solamente fuerzas desde el punto de vista de la economía, que ya se estuvieron mencionando, esta guerra comercial, México, perdón, Estados Unidos, China, etcétera. También otras fuerzas sociales, de tecnología, de infraestructura, etcétera. ¿Cuáles son las principales fuerzas que ustedes identifican como elementos, pues digamos, preponderantes de esas transformaciones en la oferta y en la demanda? Digamos que el COVID, pues este, lanzó, digamos, dentro del panorama. Doctor Carlos Marner, adelante, por favor. Sí. Bueno, en el transporte marítimo, lo que pasó, digamos, lo podemos dividir por lo menos en dos momentos muy diferenciados, diferenciados claramente, ¿no? Por una parte, este, en el principio de la pandemia hay una caída sustancial de los flujos, es decir, la demanda se cae, lógicamente por, por los cierres progresivos, primero en Asia, primero en China, en todo el continente asiático, posteriormente se fue cerrando en Europa, luego en América. Entonces, eso generó una, una caída notable de la demanda, este, a pesar, y, y luego había lugares que seguían abiertos y otros cerraban, o como el caso de China, que, que controló rápidamente el, el, la primera ola, y ya en, en abril del año pasado, empezó a abrir otra vez todas sus fábricas, sin embargo, pues en ese momento, su, sus contrapartes en América y Europa, pues seguían cerrados, ¿no? Entonces, ahí hubo un, un, una caída de la demanda importante, pero, eh, algo notable es que las, las, que las compañías, las navieras, los grandes carriers, eh, intermodales de transporte marítimo y multimodal, se ajustaron muy bien a esos cambios de la demanda. Es decir, ah, demostraron, ahora sí que mostraron su músculo, porque todo mundo pensaba que ya de por sí traían tarifas muy rezagadas y con muchos problemas en los últimos años, y que con esto, este, a lo mejor muchas desaparecían, porque al, al no haber demanda suficiente, pues se iban a caer más las tarifas. Pero ellos, ah, gracias a todo su proceso de digitalización y, y de mejor entender, ah, la información que, que, que están obteniendo, gracias también a un proceso de consolidación en la industria que ha generado que, que se formen grandes consorcios, grandes grupos, yo diría, cuasi oligopólicos en el transporte marítimo, grandes carriers, este, ellos pudieron detectar anticipadamente qué tanto caía la demanda y, y en función de eso, lo que hicieron fue, este, aplicar esa política que se llamó de los Plan, Plan Sailing, que es cancelar salidas de buques para mantener un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda y evitar que los fletes se derrumbaran todavía más estrepitosamente, ¿no? Y, y, y lo, y lo lograron y tuvieron mucho éxito e incluso a veces se les pasó la mano porque seguía habiendo cierto nivel de demanda y, este, había problemas para conseguir este espacio en buques, ¿no? Luego, es, el segundo momento es cuando empieza progresivamente el desconfinamiento de las, de los países cuando no solo ya están lo que se llaman actividades esenciales, sino que se empiezan a abrir otras industrias importantes como la automotriz, la electrónica, en fin, otra serie de industrias. Se viene un crecimiento a partir de mediados del año pasado, pero que se agudiza sobre todo en los países desarrollados a partir de agosto, septiembre del año pasado y se viene un flujo de demanda impresionante, que empieza a superar incluso al, al del dos mil diecinueve, ¿no? Eh, eh, y a los años previos. Entonces, allí, eh, eh, ahí empiezan otro tipo de problemas. Este, eh, ahí hay un colapso de, de las cadenas de suministro porque no consiguen, eh, a, en tiempo adecuado espacio en los buques porque no encuentran contenedores suficientes para embarcar sus mercancías, eh, y empiezan los problemas en los puertos, donde también los puertos, pues, a su vez están batallando con temas relacionados con la salud, con, con, con temas de la pandemia, con trabajadores donde hay brotes y demás. Y eso genera, este, eh, eh, elementos disruptivos muy, muy, este, contundentes, ¿no? Que se expresan en, este, vamos a decir, una oferta insuficiente para la demanda, una oferta insuficiente de contenedores, una oferta insuficiente de buques, pero también problemas de congestión en los puertos, este, eh, llegan, llegan los barcos a los puertos, este, y, y hay problemas para desalojar la carga rápidamente, entonces se va generando un efecto, eh, digamos, de bola de nieve, entonces, eh, empezamos a ver muchos barcos esperando entrar a los puertos fondeados, eh, esperando días, y luego el sacar la carga del puerto para llevarlas a su destino final también representa retos, eh, lo que va haciendo que las cadenas de suministro, este, se vuelvan, eh, lentas, se vuelvan, eh, poco confiables, este, eh, sus tiempos de, 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 demora son altísimos, y además hay un efecto fuertísimo sobre las tarifas, sobre las tarifas, sobre el costo de la cadena de suministro, se incrementa descomunalmente, ¿no? Porque cuando la, la demanda supera de tal forma la oferta, este, eso tiende a suceder, y aquí sucedió de una manera superlativa, entonces, nosotros tenemos precios muy elevados, este, si pensamos que en México, eh, antes de la pandemia, había costos por contenedor desde Asia, desde China, desde los puertos chinos a los puertos mexicanos, que andaban en los mil quinientos, quizás los mil dólares, pues ahora tenemos costos altísimos que, que, que superan los diez mil dólares por contenedor, ¿no? Eh, lo cual significa, pues, este, un, un incremento, este, pues, muy alto para, para ser soportado fácilmente, ¿no? Entonces, ahí, ahí, hay desajustes, desequilibrios muy fuertes entre el proceso de, de, digamos, entre la oferta y la demanda, pero a la vez, que han generado problemas adicionales, y, y, y que han generado demoras, congestión en los puertos, demoras, y que han hecho que las cadenas de suministro sean muy lentas, y que han hecho que, que lo, quienes usan el transporte marítimo, eh, no encuentren espacios en barcos, entonces, eh, sus, sus cadenas de suministro se van volviendo lentas, y poco confiables, no están llegando los insumos, cuando deben de llegar a las plantas productivas, se está desestructurando todo el sistema que funcionaba, más o menos bien, de, este, mantener inventarios bajos, este, eh, mediante más transporte, ¿no? Que, que será una ecuación muy importante, eh, en, en, a partir de, de la globalización y la apertura comercial, ¿no? Entonces, lo, lo dejaría hasta ahí, hay otras cosas que mencionar, pero me espero a la siguiente ronda. Sí, muchas gracias, bueno, pues sí, sin duda, habrá que seguir observando el transporte marítimo, seguramente que ahí se podrán mencionar varias fuentes de incertidumbre, y efectivamente se trata de un modo de transporte que facilitó el traslado de mercancías de lugares lejanos, ¿verdad? De, sobre todo de Asia. En este sentido, eh, doctor Herrera, ¿qué nos podrías comentar respecto al transporte aéreo, las fuerzas que desató, vamos a decirlo así, el COVID, y que, bueno, pudieron ser unas, me refiero en cuanto al análisis oferta-demanda, positivo o negativo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pudiste observar en el transporte aéreo? Sí, claro, eh, mira, hubo, hubo muchas fuerzas, voy a mencionar por cuestiones de tiempo algo muy, muy breve, en relación, por ejemplo, con la oferta, hubo fuerzas del tipo económico, eh, que originaron enormes pérdidas, por ejemplo, en las aerolíneas, no hay que olvidar el caso de Interjet, que ya desde diciembre dejó de operar prácticamente, y lo que va de este año igual, está por, eh, iniciar un concurso mercantil, de hecho, está el caso de Aeroméxico, que aunque sigue operando, está bajo lo que le llaman el, el capítulo once de los Estados Unidos, entonces, esas fuerzas que tú comentas, trastocaron la operación de aerolínea, la aerolínea, la aerolínea bandera de México, que es Aeroméxico, y otras más, no solo estas dos, las otras aerolíneas comerciales también tienen dificultades, y, y, este, y esas son las enormes fuerzas, o, o los factores que afectó el COVID por el lado de la oferta. Eh, también, aunque esto ya lo mencioné, los flujos de carga están ligados con los flujos de pasajeros, entonces, al reducirse los flujos, eh, de, de aerolíneas comerciales, se trastocó todo lo que es el movimiento de carga a él. Y el segundo aspecto, eh, que quiero comentar, se relaciona con la demanda en, en, en el aspecto sanitario. Eh, estas restricciones, en, que se presentaron en muchos países, para el acceso a los mismos, o el cierre total, o los cuarentenas, eh, evitaron que hubiera, eh, estos servicios, o desalentaron a los, a los usuarios. Eh, pero hay, 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 quiero señalar algo importante. En el caso de México, la política fue, no hay cierre de ningún aeropuerto. Pocos países en el mundo tomaron esta, esta iniciativa, lo cual ha ayudado, según mi punto de vista, a la pronta recuperación de estos flujos, en el caso de México. En abril del, de este año, el 82.6 por ciento de la flota comercial de aeronaves, ya estaba en operación. México, ya era el sexto país que tenía ese alto grado de, de reutilización, o de, de, de sus aeronaves, podemos decir. Entonces, en general, esos son los principales puntos que quería comentar. Muchas gracias, doctor Herrera, pues muy interesante, efectivamente, lo que mencionas de, de Aeroméxico y de Interjet, ¿no? Es un aspecto muy concreto de los impactos que se generaron en, en México. Bueno, en el caso del transporte ferroviario, maestra García, ¿qué nos pudieras comentar? Sin duda, es un medio, bueno, es, es muy importante en el sistema, en todo el conjunto del sistema de transporte, y en ocasiones no tenemos muy claro, pues, su rol, sus impactos, las transformaciones que está teniendo. ¿Qué pasó durante este tiempo en el que el COVID ha sido un elemento clave, este, de, de disrupción, ¿verdad?, en el sistema de transporte? Bien, pues, en el caso del transporte ferroviario, quisiera destacar también que tiene un papel muy importante en la estructuración o en la integración económica que existe en la región comercial de América del Norte, me refiero a Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, del, el 70% de la carga que transporta el ferrocarril mexicano es carga que está vinculada al comercio exterior del país, y de ese porcentaje la mayor parte corresponde a carga o movimientos de importación. Eso significa o me lleva a decir que, pues, se vio altamente afectada. A lo largo de 2020, esa relación de 70-30, es decir, 70% de carga relacionada con el comercio exterior y 30%, que es carga de carácter doméstico, sufrió una modificación de 10 puntos porcentuales. Es decir, el 60% de la carga siguió siendo o estando relacionada al comercio exterior de México y el 40% se convirtió en carga doméstica. A lo que voy con esto es que entonces las empresas ferroviarias concesionarias de este servicio de transporte en el país se aplicaron rápidamente y mostraron que tienen una capacidad organizativa importante y de respuesta rápida para sustituir toda esa carga que no estaba llegando a través de los puertos de comercio internacional de México y que no estaba cruzando por la frontera norte para entonces tomar algunos flujos o algunos movimientos de carga doméstica y no perder, como el COVID estaba implicando, proporciones de carga más grandes que las que sí perdieron debido a los impactos que tuvo durante 2020 la crisis sanitaria por la que seguimos transitando. Así es, maestra García. Y en el caso del autotransporte, doctor Elías, ¿qué nos pudieras comentar? Digo, sin duda siempre va a ser de interés por ser uno de los, pues de las formas en las que se transporta un mayor volumen de mercancías. Sí, así es, maestra García. Pues al contrario a lo que platicaba el doctor Marner de ser un mercado oligopólico, acá es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Hay miles de oferentes que están ofreciendo sus servicios de transporte y bueno, ellos, a pesar de que haya la pandemia, pues no pueden dejar de ofrecer sus servicios, están ahí, están acá. De alguna manera, pues aunque ellos quisieran parar, pues no, les es imposible, pues porque es un modo de vida, ¿no? Un modo de vida. Y de alguna manera, pues eso hace que la oferta se haya incrementado en relación a la demanda que se contrajo a partir de la pandemia que estamos enfrentando todavía hoy en día, ¿no? Y eso, pues eso fue un punto medular para los transportistas porque se reforzó la capacidad y el poder de negociación del cliente. ¿A qué me refiero? A que hubo clientes que aprovecharon el momento, pues para poder reducir también tarifas. O sea, ahí les pegaron a los transportistas porque lejos de aumentarlas o mantenerlas, pues las pusieron a analizarse a una reducción de las mismas, ¿no? Aprovechando un momento de la gran oferta que había. Y bueno, ellos llamaban que las tarifas las estaban haciendo planas, ¿no? Si ibas más allá de ciertos kilómetros que no fuera una diferencia importante, te la hacían hacia abajo, te la ponían hacia abajo y se reducía, ¿no? Obviamente, este, las pérdidas por la reducción de esta demanda pues fue importante, ¿verdad? Porque al final del día, el transportista, como decía yo, no se puede, no puede cerrar su negocio, ¿no? No se puede cerrar de tal manera que tiene que seguir ofreciendo el servicio. Entonces, ante eso, este, las políticas que se manejaron, que el transporte fuera esencial, que se declarara como un servicio esencial, pues ayudó en cierta forma a que muchas empresas todavía tuvieran ciertos servicios, ¿no? Entonces, al final del día, pues pudieron de alguna manera ir recuperando esas pérdidas, ¿verdad? Que al final del año no lo pudieron hacer. Lo que sucedió de gran forma fue que también los tamaños de pedidos se hicieron chiquitos, se hicieron más pequeños, ¿sí? Y esto favoreció a los pequeños transportistas que tenían también más pequeños para mover los productos. Ya no había el pedido de los 28 toneladas o de las 46 toneladas para un pool, sino empezaron a pedir una demanda de torsons, empezó a crecer la demanda de rogones, de vehículos pequeños para mover cantidades de pedidos más pequeñas. ¿Por qué? Porque la demanda también de los clientes, pues no era tan grande como para pedir grandes cantidades. Y eso también tuvo un efecto muy, muy importante en ese sentido. Es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, doctor Elías. Bueno, pues miren, yo creo que algo que sin duda nos queda claro es de que se generó mucha incertidumbre y parece ser que va a continuar. En ese sentido, pues les quiero plantear como una siguiente ronda de participación, identificar pues estas incertidumbres críticas dentro de tres escenarios. Es decir, plantearnos desde cada modo un escenario alentador. ¿Cuál sería ese escenario alentador con sus incertidumbres dentro, pero también con algunas certezas que se pueda tener? Un escenario moderado y un escenario pesimista, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos esperar? ¿Qué es lo que podríamos esperar de un escenario alentador, de un escenario moderado y de un escenario pesimista? Considerando cada uno de ustedes, pues tanto las incertidumbres como las certezas y algunos otros factores, desde luego los que ustedes consideren, que deben pues considerarse para formar parte de estos tres potenciales escenarios. Si les parece bien, bueno, entonces iniciaríamos con el doctor Marner, que nos pudiera este por ahí comentar en la parte del transporte marítimo, pues qué es lo que él considera podrían constituir estos tres escenarios. Adelante, doctor Marner. Ok, bueno, algo que es importante tener en cuenta en el caso del transporte marítimo y que exige, digamos, una cierta explicaciones de lo que yo había mencionado previamente es por qué hay este crecimiento tan grande de la demanda de servicios de transporte marítimo, ¿no? Y de las cadenas de suministro relacionadas con este modo de transporte. Y cuando, pues lo que estamos viendo en general es que, bueno, pues el COVID ha mermado el crecimiento económico a nivel mundial en distintos grados, en distintos porcentajes, pero pues básicamente todos los países cayeron, ¿no? Creo que el único que no lo hizo, pero que redujo mucho su crecimiento previo fue China. Todos los demás estuvimos en negativo el año pasado, ¿no? Y sin embargo, ya desde finales del año pasado se veía un crecimiento importante en los flujos, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo por el cambio en los patrones de consumo de la población. Este, y que esos cambios en los patrones de consumo detonaron la adquisición, la demanda de productos manufacturados, de productos que era posible a la gente comprar con todo lo que estaba dejando de gastar en servicios, ¿no? Y me refiero a servicios, servicios, por ejemplo, de turismo, servicios de lo que pagamos por ir de vacaciones, hoteles, servicios como ir al cine, como ir al bar o ir a la discoteca, en fin, todas las actividades recreativas, todas las actividades lúdicas, todas las actividades sociales que normalmente estábamos acostumbrados a hacer previamente. Bueno, pues ahora no podíamos hacer nada de eso y a la vez la pandemia nos exigía otro tipo de cosas, este, otro tipo de requerimientos porque resulta que nuestra oficina estaba en nuestra casa, pero teníamos que adecuar eso, teníamos que comprar, este, los equipos electrónicos, teníamos que comprar comprar los muebles para habilitar oficinas, este, teníamos que hacer deporte a lo mejor en casa y comprar, este, equipos que nos permitieran mantenernos en forma y todo esto a nivel internacional generó una demanda enorme y sobre todo en los países industrializados, desde luego, los países desarrollados, pero también en alguna medida en los países en vías de desarrollo. Entonces, esto, digamos que destapó la demanda de una manera muy importante. Eso se combinó con que los inventarios estaban muy bajos en todos los países, sobre todo en Norteamérica y otros países industrializados en Europa, y había que reponerlos rápidamente y no solo reponerlos, sino que cubrir las, las demandas que se, que se tenían de, de los otros, de, digamos, de, de estos, de este tipo de bienes, ¿no? Tanto es así que algunos productos, al no poder dar una respuesta rápida, algunos productos que se movían por mar, pasaron al avión, sobre todo productos de más alto valor, y están siendo movidos por, por avión, ¿no? Porque no estaban llegando a su destino, porque los clientes estaban exigiendo que ya llegaran, porque llevaban más de un mes de retraso de, de la fecha de, de llegada. Entonces, lo que quiero decir es que las cadenas se fracturaron y se rompieron y, y, y se volvieron sumamente ineficientes y costosas. Entonces, un, una incertidumbre crítica, yo creo, en el caso, y seguramente de los otros modos, pero en este caso se ve clarísimamente es la confiabilidad que tienen los servicios marítimos para la entrega de los embarques. Y la confiabilidad está medida, este, al menos a nivel global, hay un índice global que nos muestra cómo la confiabilidad, por ejemplo, de arriba de los buques a puerto, en el dos mil diecinueve estaba en torno al ochenta por ciento, ¿verdad? De llegadas a tiempo. Y cómo se llegó a caer a enero de este año abajo del cuarenta por ciento y en los meses que tenemos los últimos registros, abril y mayo, anda todavía alrededor del cuarenta por ciento. Entonces, ese es un indicador, una incertidumbre crítica, como le llamas, Gastón, que, que yo seguiría viendo cómo evoluciona, ¿no? El otro que yo les comenté definitivamente es el costo, porque las tarifas han disparado, han crecido al cuatrocientos, al quinientos por ciento y, este, y, y, y no se ve todavía que vayan a reducirse, ¿no? Y la otra es que, que el comportamiento de las cadenas cuestiona el, 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 digamos, la, la, la fortaleza que, que podían o que tenían antes las cadenas de suministro manejadas, digamos, de tipo marítimo, portuario e intermodal, ¿no? Las cuestiona porque, porque no, porque están generando enormes congestiones, demoras, sobrecostos, están generándole problemas a las empresas, porque tienen que parar sus líneas de producción, porque no están llegando los insumos cuando tenían que llegar, o, 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 cuando estaban, o como estaban acostumbrados a que llegaran, y plantea la disyuntiva de que si tenemos que tener más inventarios, tenemos que volver a esa época en que había inventarios grandes, sobre todo para esas cadenas largas, ¿no? Entonces, eh, bueno, tratando de retomar lo de los escenarios que, que decías, yo, en el corto plazo, digamos, podríamos decir que el, el escenario, eh, en cuanto a, a los costos, eh, y la confiabilidad, pues no se ve nada a, a la hueño, ¿no? Al menos en el corto plazo, en lo que queda de este año, va a seguir la confiabilidad muy baja, los costos van a seguir muy altos, incluso estuve en un, en un foro la semana pasada, donde especialistas en esto decían que la cosa se iba a poner peor en estos meses, son las temporadas, la temporada alta, eh, entonces, este, probablemente esto pudiéramos pensar que se empieza a normalizar en el dos mil veintidós, seguramente hacia el segundo trimestre del dos mil veintidós, eh, y el, el tema aquí es, eh, cuándo va a llegar esto a un punto de equilibrio, eh, la demanda va a seguir tan activa, es posible que pueda seguir tan activa, porque de alguna manera, pues ha habido, este, algunas, este, problemáticas fuertes que ha dejado el COVID, ¿no? Gente, gente, eh, sin trabajo, desempleo, este, aumentando en algunos casos niveles de pobreza, eh, y, y bueno, que en los países desarrollados eso se ha, pues ha sostenido con subsidios que han dado a las familias, pero eso ya se está acabando, eso ya, el endeudamiento de esos países ya está a niveles muy altos, y eso no va a poder seguir de esta manera, ¿no? Entonces, eh, el, eh, en ese sentido, eso a lo mejor ayudará al transporte marítimo en el, en el largo plazo, en el mediano plazo, a empezar a estabilizarse, equilibrarse, pero, pues, este, habrá que, habrá que seguir de cerca estos, estas incertidumbres críticas, estos indicadores críticos que, que mencionaba hace un momento. Muchas gracias, doctor Marner. Bueno, y en la parte del transporte aéreo, doctor Herrera, ¿cuáles serían ahí los, las incertidumbres críticas que, que tú estás viendo? Y sobre todo, pues, ¿cuáles son esos tres escenarios que podemos esperar en el transporte aéreo? ¿Cuál es un escenario alentador? ¿Cuál es un escenario moderado? ¿Y cuál sería un escenario pesimista? Doctor Herrera. Ok, bueno, antes que nada, comentarle al doctor Carlos Marner, que se está metiendo con mi tema. Bueno, coincidimos, coincidimos en el que transporte, en el que el transporte aéreo es muy confiable. Ahí estamos totalmente de acuerdo. No, es una broma. Bueno, voy a ser muy concreto en cuanto a las incertidumbres. Voy a nombrar tres, en orden de importancia, de la menor a la menor, la, de la menor importancia es, y ya la comenté, es el cierre de operaciones de aerolíneas. Eso genera incertidumbre y es crítico, porque son, son los que proveen el servicio. La segunda incertidumbre sería en cuanto al manejo de, de la pandemia, o de un rebrote de la pandemia, más bien. No tanto en México, porque hasta donde yo sea en México, ya no va a haber cierre, se va a manejar de un, de una forma similar. No va a haber cierres de aeropuertos ni de actividades, hasta donde yo sé. Pero mi duda o la incertidumbre sería fuera de México. O sea, en otros países, ¿cómo lo van a manejar? Nuevamente van a cerrar aeropuertos, porque eso impacta con todo lo que es comercio exterior, forzosamente, no, no el doméstico. Y la tercera incertidumbre, para mí es la más importante, es la que tiene que ver con la degradación de la aviación mexicana a categoría dos. Hace unos meses, en mayo, perdimos la categoría uno y pasamos a la categoría dos. ¿Y eso qué implica? Bueno, lo que implica es que las aerolíneas mexicanas no van a poder abrir nuevas rutas o no van a tener alianzas o vuelos adicionales con Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y con el que más vuelos de pasajeros y cargaseamos. Entonces, esa sería la tercera y más relevante de las incertidumbres. Ahora, en cuanto a los escenarios que nos preguntas, Gastón, y relacionándolo con esto, yo ubico al transporte aéreo entre un escenario alentador, perdón, entre moderado y alentador. ¿Y por qué? Ahorita lo explico. Alentador porque ya en el dos mil veintiuno los flujos de carga ya han sido mayores a los del dos mil diecinueve. Es un alentador y están creciendo valores positivos. Y moderado porque a pesar de que hay incertidumbre en las aerolíneas que están cerrando como Interjet, hay noticias de que están aerolíneas haciendo estudios para iniciar actividades este año. Es una buena noticia. Y lo último es que se espera, por todo lo que está haciendo la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, regresar a la categoría uno en unos cuantos meses. Sí, este, esa es mi participación. Excelente, doctor Herrera. Bueno, pues entonces, sin duda, hay noticias hasta cierto punto alentadoras, ¿verdad? Para el transporte aéreo. Ahora, en cuanto al transporte ferroviario, maestra García, ¿cuál es, cuál es tu opinión? En materia de certezas, una de las lecciones que nos ha dejado todo este evento sanitario es que justamente las certezas que todos teníamos quedaron suspendidas y en materia de actividades productivas, todos los sectores, pues han aprendido, considero yo, que tienen que estar preparados para futuras eventualidades. No solo esperamos una próxima pandemia como muchos avisoras, sino que el mundo está cambiando y constantemente nos manda señales que los eventos catastróficos son frecuentes y todos tendrán que estar o todos tendremos que estar alertas. En el caso del transporte ferroviario de carga, parece haber logrado, pese a las incertidumbres que desde luego tuvo que enfrentar, la capacidad, mostró capacidades muy rápidas de adecuación ante los sucesos que vivimos durante 2020. Por ejemplo, una de las empresas ferroviarias que operan en el país logró mejoras sustantivas en sus capacidades operativas al lograr la consolidación de trenes, es decir, trenes mucho más largos, disminuir la tripulación de estos trenes y con ello logró entonces tener gastos operativos inferiores a los que tuvo, por ejemplo, en el mismo periodo, estoy hablando en este caso del tercer trimestre de 2020, con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, de 2019. Por otro lado, también, con base en situaciones como esta, quiero pensar que en el caso de los escenarios para el transporte ferroviario, pues irían de moderado, no sé si alentador, pero sí pensaría yo que en cierta medida aceptable, porque además de haber sido capaces de las adaptaciones de las que ya di un ejemplo, las empresas ferroviarias también se mostraron todo el tiempo muy, como lo diría yo, pues siempre positivas, con un ánimo positivo al respecto de la situación que se enfrentaba y cuando vino a mediados del año pasado la firma del T-MEC, ellos vieron en esta opción, pues, buenas perspectivas, si no para lo que restaba del año, sí para el futuro próximo o el futuro inmediato, por un lado. Por otro lado, también, el hecho de que atiendan diferentes sectores del mercado les permitió y fueron muy hábiles en lograr modificaciones, ¿no? Si por un lado se cayó fuertemente la producción de la industria automotriz, inmediatamente o con gran rapidez lograron captar más carga relacionada con los sectores vinculados al abasto alimenticio, ¿no? Y entonces las expectativas o el futuro que sí sea visora alentador en el caso del sector ferroviario nos lo da otro indicador, pienso yo, que es, por ejemplo, la función que se tiene al frente entre la empresa Kansas City y una de las grandes empresas canadienses, ¿no? En este caso estamos hablando finalmente de Canadian National, que se funcionarán y entonces vamos a tener por primera vez en la historia un corredor, ¿no? Espacial metanacional en donde tres naciones van a estar unidas más allá de los acuerdos comerciales por una integración ferroviaria que sin duda será interesante. Por otro lado, más allá de la pandemia, tenemos que tener también presentes que los sectores económicos, en este caso del transporte ferroviario, pues tendrá que estar muy atento a los temas de la geopolítica mundial que también están en evolución y que se expresan desde luego en los movimientos de la democracia. Así que hoy no estamos viviendo, ¿no? Viviendo. Eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, pues muy interesante. Entonces, en el caso del autotransporte de carga, doctor Elías Jiménez, ¿cuáles serían, pues, estos elementos que constituirían un escenario alentador, un escenario moderado o un escenario pesimista? ¿A qué nos podemos o a qué nos vamos a enfrentar, verdad, en los próximos meses? Sí, muchas gracias, Gastón. Fíjate que aquí en esta parte del transporte, este, yo veo y me ilumbro un un centro de crítica muy importante. Acuérdense que somos el servicio de transporte, es una demanda derivada, actúa como una demanda derivada. Y bueno, el crecimiento de las actividades, pues es el que depende de él, y sobre todo aquellas que fueron declaradas no esenciales. O sea, esas actividades que fueron declaradas no esenciales, que son muchísimas, que son volúmenes importantes de carga, si no recuperan su crecimiento como venían trabajando años pasados, pues difícilmente el autotransportista va a tener elementos para poder crecer. Entonces, eso para mí es crítico, crítico. Realmente las actividades esenciales podrían estar retomando su paso, pero las no esenciales son las que de alguna manera nos están preocupados. Y habría y podría caer otra, otra incertidumbre crítica que se relaciona con los precios de los insumos del autotransporte de carga. Afortunadamente eso está controlado. El combustible, el precio del combustible, lo que es el diésel o las gasolinas, de alguna manera han venido manejando, es más bajo durante la semana, durante el año 2020. Entonces, finalmente, pues eso, el aumento del precio de las llantas, de las refacciones y de otros insumos, como quiera, se han mantenido estable. Y eso, pues, le ayuda al transportista, pues, a no tener unos déficits importantes, ¿no? En su economía. En cuanto a la parte de los escenarios que se manejan, por esta razón de que no ha crecido la actividad no esencial, yo lo veo como un escenario moderado. No quiero tampoco ser muy pesimista, a pesar de que en esta pandemia o en esta crisis económica producida por la pandemia. Entonces, muchas actividades económicas se vinieron mucho, muy a más abajo que la del 95 o la del 2009, ¿sí? Estuvieron mucho, mucho más por debajo la crisis económica. Entonces, a pesar de eso, yo no lo podría cantar con pesimista, porque siento que sí ha estado incrementándose la actividad en los últimos meses. Pero, a pesar de todo, pues, yo tampoco lo quiero considerar alentador, sino hay que ir con pasos moderados, porque no sabemos ahora, con el repunte de la pandemia que estamos viviendo hoy, en día, ¿sí? Estamos igual, casi en términos absolutos del número de contagiados que hace un año. Entonces, pues, yo no le veo ningún avance en ese sentido. Entonces, podríamos, este, podríamos tener un crecimiento moderado. ¿Por qué? Porque la gente va a entrar otra vez en desconfianza, van a empezar a resguardarse, y ojalá sea así, porque, pues, sí hace falta para seguir evitando los contagios. Y, de alguna manera, pues, eso contrae la demanda, ¿verdad? Y eso, pues, podría, podría ser el escenario que nos podríamos estar enfrentando en la parte del autotransporte de carga en México. La parte de la mensajería y paquetería, pues, es seguirá, ¿verdad? Como caballito lanzando, yendo hacia arriba, porque, pues, finalmente se detonó, ¿verdad? Gracias al comercio electrónico. Así es. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, doctor Elías. Bueno, si les parece bien, pues, nos vamos enfilando a una última ronda de, de comentarios finales, donde, bueno, sería interesante, pues, digamos, recibir de su parte como especialistas, pues, ¿cuáles serían estas conclusiones que podemos extraer de este periodo que ya, pues, que ya hemos transitado con un COVID que ha trastocado las operaciones de, claro, desde toda la economía, ¿no? Y en la parte social no se diga, pero digamos, este, en lo que nos reúne el día de hoy, pues, ¿qué ha trastocado ya la manera de operar de los diferentes modos de transporte? ¿Qué es lo que ustedes consideran, digamos, como conclusiones y qué recomendaciones podríamos, pues, aportar a los actores que están día a día operando el transporte? Así como si tuvieran ustedes algunas recomendaciones que tengan que ver con la parte de investigación, es decir, hacia dónde deberíamos apuntar los esfuerzos de investigación. En fin, un panorama general. En este sentido, doctor Marner, pues, tocante al transporte marítimo, ¿qué podrías comentarnos, por favor? Bueno, sí, ahí yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar, digamos, el desempeño de este sector, en términos de cadena de suministro, de cadena logística, este, intermodal, ¿no? Porque finalmente el marítimo es un tramo de un segmento intermodal, un tramo sin duda muy, muy importante, pero entra dentro de esa red. Y entonces, pues sí, una primera cosa es que se necesita, desde luego, tener una, una visión sistémica de toda la cadena logística marítima portuaria, que va más allá de los tramos navegables y de los puertos, y es recomendable desarrollar una, una mejor capacidad para coordinarse con las autoridades, los distintos niveles de gobierno. Igualmente es importante el desarrollo de capacidades, procesos y tecnologías para mejorar la comunicación. Este, cosa que, que han hecho muy bien las navieras, como lo mencioné previamente, pero, pero no todos los otros eslabones han llegado a ese nivel de digitalización, donde no solo se trata de darle trazabilidad al segmento de la cadena logística, de la cadena de suministro que, que, que uno tiene a cargo, sino que se trata de, de poder analizar, este, para, para, para tomar medidas preventivas, ¿no? Analizar los datos, hacer uso de, y esto iría en consonancia con líneas de investigación, ¿no? Hacer uso de, de esos datos masivos que nos, que nos proporcionan los medios digitales y usarlos, como lo han hecho las navieras, insisto, para, para predecir situaciones, para, para tomar decisiones de manera anticipada. Eso, eso me parece muy recomendable y, y muy necesario, ¿no? Entonces, este, eh, desde luego hay que mejorar esa comunicación con todos los actores, tanto de la parte de marítima como la terrestre y, y es sin duda un desafío enorme, resulta fundamental para, para construir, sin embargo, esas redes más, más resilientes, ¿no? Eh, en un entorno que es sumamente volátil actualmente y que está muy cambiante, ¿no? Entonces, una de las tendencias más relevantes en el futuro próximo será generar, este, una mejora en la trazabilidad y la trazabilidad y la visibilidad en tiempo real para cada eslabón de la cadena de suministro, diría yo, esos son de por sí temas interesantes para el área de la investigación y, este, es claro que la pandemia del COVID ha mostrado la importancia de tomar decisiones rápidas, este, sobre los posibles obstáculos, sobre las demoras que se pueden prever, sobre sobrecostos y pérdidas, eh, que son finalmente pérdidas de valor para el conjunto de las economías nacionales, eh, locales o regionales, ¿no? Entonces, allí, eh, pienso que, que eso es, es un punto que se tiene que acelerar mucho más y, y creo que ahí hay temas de investigación muy importantes sobre la digitalización en segmentos específicos y en general en toda la cadena, eh, de principio a fin, de puerto, de puerto, de puerta a puerto, no, perdón, de puerta a puerta, no, de puerto a puerto, nada más, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Marra, en el caso del transporte aéreo, doctor Herrera, ¿qué podríamos tener como comentarios finales, como conclusiones, recomendaciones, este, tanto la parte, tal vez, de investigación, operativa, etcétera? Ok, sí, bueno, una, un par de cosas dentro de las conclusiones, eh, por parte de la demanda, lo que se ha observado es que los usuarios regulares de los servicios de carga aérea, eh, a raíz de la pandemia, se dieron cuenta que los servicios exclusivos de carga son los más confiables, más que los mixtos, los que ofrecen las las aerolíneas comerciales de pasajeros. Entonces, están optando ahora por, precisamente, solicitar más estos servicios que los otros, porque los servicios de pasajeros no siempre están disponibles. Y, por último, por el lado de la oferta, en cuanto a prepararnos, no sé si sea posible para otra pandemia, eh, bueno, señalar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está segura de que va a haber otra pandemia, ya tiene un nombre, se llama la enfermedad X, ¿sí? De que va a venir otra pandemia, va a venir, ¿cuándo? No lo sabemos. Lo que sí es que muchos de los protocolos que se utilizaron actualmente van a ser útiles, pero desde luego la investigación vendrá en nuevos, nuevos protocolos, nuevas investigaciones, se va a requerir más todavía. Sí, muy interesante, doctor Herrera, porque de hecho, sí se habla ya de, de que seguramente vamos a tener, pues, nuevas pandemias, y lo importante es cómo podemos, pues, capitalizar el aprendizaje de esta situación fuera del ordinario para que en otra de estas, de estos fenómenos, pues, estemos mejor preparados. Bueno, en cuanto al transporte ferroviario, quisiera preguntarle a la maestra Gabriela García, pues, ¿qué nos pudiera dar a ella como conclusiones, recomendaciones para mejorar, pues, digamos, el desempeño de la parte ferroviaria, no? Para los comentarios finales, pues, lo que yo tendría que decir es que, sin duda, la reapertura de las actividades productivas y el desempeño que estas vayan teniendo dependerá, desde luego, del control que en las distintas regiones del mundo se vaya teniendo de los niveles de contagio, ¿no? A la vez que, desde luego, la reactivación de la economía mundial, pues, necesita resolver sus propios escollos, problemas que viene arrastrando desde finales de 2018. ¿Cómo debe prepararse, cómo debe prepararse el sector ferroviario? Pues, este, yo creo que, como ya mencioné en la sesión pasada, pues, ha mostrado una alta capacidad de adaptación para buscar salidas y para cambiar rápidamente de circunstancias adversas. En el caso del seguimiento que nosotros dimos a los volúmenes de carga movidos a los mes a mes durante el 2020, lo que observamos es que sí, desde luego, en el segundo trimestre del año, estoy hablando de marzo a fin y mayo, pero se prolongó hasta junio el problema, este, la caída fue muy significativa. Sin embargo, después de junio, mes a mes, el transporte, el volumen de carga que el ferrocarril mexicano o los ferrocarriles mexicanos movieron, vio un aumento paulatino y constante, que desde luego al llegar hacia finales del año, me estoy refiriendo concretamente a noviembre y diciembre, lograron ya superar los niveles que incluso para esos mismos meses este tuvo el ferrocarril en dos mil diecinueve. Al final del año lo que nosotros observamos es que durante cinco meses de dos mil veinte, me estoy refiriendo a enero, febrero, marzo, enero, febrero y marzo, mediados de marzo y luego finalmente noviembre y diciembre, los volúmenes de carga transportados por el ferrocarril fueron mayores a los de dos mil diecinueve. Sin embargo, la caída del segundo trimestre del año al que ya me referí y de una parte del primer mes, mes y medio del tercer trimestre, fue de manera tal que el volumen anual, ya globalizado de todo el año, no logró superar desde luego la carga que el ferrocarril había movido en dos mil diecinueve, ¿no? En cuanto a qué debemos hacer para prepararnos para la siguiente pandemia, pues yo diría que la pregunta que yo plantearía más allá de estar esperando una siguiente pandemia que, dicen los expertos, probablemente ocurrirá, pues cómo debemos irnos preparando todos los sectores relacionados con las actividades productivas para todos los eventos que se nos plantean y que cada vez son más frecuentes, y me estoy refiriendo completamente a las lluvias intensas que provocan grandes inundaciones y que todo tiene impactos en la actividad económica. Entonces, yo diría que tenemos que hacer para hacernos cargo de una situación tan inestable de un planeta que se encuentra en pleno o franco cambio, pues desde luego esto tiene que relacionarse con un consumo de combustibles fósiles menos intensos y de energía en general, pero que en materia de cadenas sofisticadas de suministro, pues tendrá que transformarse, ¿no? Entonces, considero yo que ese es el gran reto que tenemos al frente. Gracias. Muy bien, y bueno, por la parte de transporte carretero, también es muy interesante, sería muy interesante, doctor Elías, que nos pudieras compartir algunas conclusiones, recomendaciones, tanto para el personal operativo, el que está en el día a día, pero también algunas de tus ideas para desarrollar investigación futura. Bueno, pues, muchas gracias. Mi conclusión final, pues, es de que, de que de alguna manera, pues, el transporte, como otro modo de transporte, fue afectado de manera importante por la pandemia y que, bueno, la oferta y la demanda tuvieron, colapsaron en sentidos contrarios, mientras había una sobre oferta, ¿verdad?, en cuanto a transporte, la demanda se contrajo. Entonces, esto, esta afectación, obviamente, no solamente fue para empresas grandes o chicas, se afectaron más en el sector autotransporte, fueron más afectados de las empresas pequeñas. Así fueron los resultados que obtuvimos de una encuesta realizada por Canacar y analizada por nosotros, y en donde encontramos que, pues, finalmente, estas empresas fueron las más afectadas, las más vulnerables en la pandemia. Entonces, como una recomendación para esas empresas, yo pensaría que pudieran aprovechar la figura de empresas integradoras o empresas coordinadas. Es tiempo de que los pequeños empresarios se empiecen a asociar en empresas grandes, pues, para poder, de alguna manera, tener mejores negociaciones, tener mejor poder de negociación, mejor poder económico, mejor poder tecnológico, y que, bueno, pues, puedan servir de arma para que puedan sobrevivir, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchas entradas y salidas en el sector cada año, ¿no? Entran muchos, salen muchos, porque las empresas quiebran muy fácilmente. Y, por otro lado, pues, que la Dirección General de Transporte Federal de la SCT, pues, que siga impulsando la parte tecnológica, ¿no? La licencia digital, que de alguna manera ha hecho que ayuda a los transportistas a que no tengan que acudir a las oficinas, ¿verdad?, a hacer los trámites. Y, por supuesto, la carta porte, ¿no? Que también sería un elemento también importante para digitalizarlo y que, de alguna manera, sirva para poder facilitarle las actividades al transporte. Eso sería en cuanto a lo que me corresponde a las conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos por, a todas por su participación. Este, realmente, pues, invitamos a los que están escuchando estas intervenciones a que puedan consultar el documento donde viene con mayor detalle toda la información que aquí ha sido discutida. Muchas gracias, maestra Gabriela García, doctor Carlos Marner, doctor Alfonso Herrera, doctor Elías Jiménez. Muchas gracias por sus contribuciones. Gracias a ti, Gastón. Hasta luego, gracias. Hasta luego, saludos.